Y aquí está Oski y Alexia y me gustaría que Paz Mividente nos diga la compatibilidad de ellos, que lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, pero ¿quién mejor que tú, Paz Mividente? Claro, oye, mi querido Oski y Alexia, les quiero decir que esta guía astrológica es de gran utilidad porque nos revela siempre secretos que aunque ustedes quieran poner una máscara, decir que no son así, que ya se arregló todo, siempre nos va a salir en la carta astrológica. De tal manera que, bueno, cuando incluso quiere tronar a alguna pareja y se vienen a hacer una carta conmigo, bueno, aquí por supuesto que los vamos guiando de qué colores, qué aroma, cuáles son los decretos, qué es lo que en realidad no aprendemos a escuchar. Y aquí yo les quiero decir, para que pongan atención incluso todos los amorosos, que aquí nos habla que a Alexia le gustaría escuchar más de ti esta estabilidad emocional. Para Alexia sí necesita que le digas qué es tu novia, qué es tu pareja, qué es lo que van a hacer, ella desea profundamente hacer ello, puede llegar a un acuerdo, pero ella dentro de su alma es lo que más desea. Aquí te quiero decir que viene escrito, lo envía incluso a producción para que me imprimieran las hojas, porque viene que no te van a querer en su familia, Oski. Que eso es lo que tú vas a tener que aprender a trabajar en qué, en darle la estabilidad emocional que requiere Alexia. Juntos pueden trabajar y enriquecerse, escúchenlo bien, no nada más en tu espíritu, en tu alma, sino también en poner proyectos y empresas juntas. Pero aquí hay algo muy importante que sí les quiero yo decir a ustedes. Necesitan saber y comunicarse, porque Alexia, ¿sabes a qué vino a enseñarte esta vida? A desnudar tu alma. Aquí hay muchísima bondad en tu corazón y que esa careta que te pones, Oscar, solamente ante Alexia se te baja y tú te muestras cómo eres. Entonces, quieres y pretendes ser famoso, escucha la voz de Alexia. ¿Por qué? ¿Qué crees que me arroja esta carta? Que esta pareja, y por eso les dije, amorosos, pongan atención, viene de vidas pasadas. Cuando la hice me encantó. Así es, Alexia. Bueno, yo nunca se los había dicho, ni había convivido con ustedes. Pero me encantó. Nada más quiero cerrar con esto para poderte escuchar. Y me habla así como la vida de Romeo y Julieta, en donde los capuletos y los montescos tenían en algún momento que hacerse a un lado para que vivieran su amor. Muchas felicidades y me encantó esta historia de amor. Te escucho. O sea, eso de las vidas pasadas nosotros desde que nos conocimos lo supimos, ¿verdad? O sea, ya lo habíamos hablado así mucho, que somos... Como desde que nos conocimos fue todo... La primera vez que lo vi yo, me dieron un buen de ganas de abrazarlo y no sabía por qué. Era como, no sé. Cuando lo leas, Alexia, te vas a enamorar más. Y cuando lo leas... Escúchame primero. Cuando lo leas, te vas a enamorar más de esta carta astrológica. No me dejes terminar. Para poder seguir complementando ustedes. Y que Oski también va a poderte entender muchísimo. Aquí está su regalo. Pásame. Pásame de una vez. Conflictos, muchachos. De haber sabido, lo hubiéramos hecho desde antes. A parte, no necesita que mi familia lo quiera o así. O sea, con mi amor le tiene que... Le tiene que matar. Pues sigan disfrutando de ese amor. Gracias. 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 Gracias.